Y como ustedes lo pueden ver, este grupo de antimotiles en este... ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¿Hubo gas lacrimógeno? ¡Ay! ¡Con cuidado, con cuidado, señor! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Yo soy de la...! ¡Ah! Como ustedes lo pueden ver, hay zonas con gas lacrimógeno. Vamos a retirarnos por seguridad. ¿Vamos a retirarnos por seguridad? ¿Cómo ustedes lo pueden ver?